¡Vale, lo que ha dado! ¡Si, no, si, no! ¡Oye, no quiero un aplauso a ustedes! ¡Se lo merecen! ¡Ahora se viene en un banco! Quiero que los jóvenes se saquen la colgada, se la brochen un poco, porque va a subir la temperatura. ¿Siguen? Pócame la música que ustedes ya saben. ¡Acocodense esas llamas ahí! Las grandes son todos. ¡Ahora lo quiero ver más adelante! ¡Ya rompimos el tiempo! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Y si viene el escándalo! ¡Dice! ¡Mira! ¡Sol! ¡Vamos por el lado! ¡Vamos por arriba! ¡Que se escuche maldito! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos así! Una vallana y una vallana. ¡Arriba! ¡Que se vea maldito! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Empenazamos el ruido que es un lenguaje! ¡Eso! ¡Vaya! 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 Soy solero y hago lo que quiero